Ayúdame a mirar con tus ojos, yo quiero sentir con tu corazón No quiero vivir más siendo insensible, tanta necesidad con Jesucristo Ayúdame a mirar con tus ojos, yo quiero sentir con tu corazón No quiero vivir más siendo insensible, tanta necesidad con Jesucristo Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad Ahora me humillo y busco tu rostro, a quien iré Señor sino a ti Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad Ahora me humillo y busco tu rostro, a quien iré Señor sino a ti Ayúdame a mirar con tus ojos, yo quiero sentir con tu corazón No quiero vivir más siendo insensible, tanta necesidad con Jesucristo Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad Ahora me humillo y busco tu rostro, a quien iré Señor sino a ti Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad Ahora me humillo y busco tu rostro, a quien iré Señor sino a ti Si Dios, a quien iré Señor sino a ti Señor Si mi cuerpo invoca mi nombre, San Luisana, yo en tu tierra sanaré Señor, a tu Señor, a tu Señor, a tu Señor, a tu Señor, Señor, te pido que yo, por mi ciudad, ahora me pido, y busco tu voz, tu amor, a quien iré, Señor, a tu 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 Señor, por mi ciudad, ahora me pido, y busco tu voz, tu amor, a quien iré, Señor, sino a ti. Solo a ti, Señor